¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cabe decir que Destroyer City no es un juego apto para dispositivos de gama baja. Que digo, para ningún dispositivo, este juego pega lag a cualquiera que juegue, ya que en cuanto destruyes un par de edificios se va todo a la mierda. Para ello lo mejor es que pises las plataformas moradas y así reconstruirlos. Y ale, otra vez a petarlos a bombas. O hacer el kamikaze con una avioneta. También es buena idea. Con lo que como puntuación final, Destroyer City se va a llevar a una puntuación de un Ianut Bomba, un Ianut Destructor y un Ianut Relajado después de la destrucción. Número 4. Interactive Intimate. ¿Todavía sigues de mala leche? ¿Destruir edificios no te ha servido? Pues entonces prueba Interactive Intimate, un juego en el que puedes maltratar y pegar de toñas a un NPC. Pero no un NPC cualquiera, sino uno que además suplicará por su vida, para que todavía te sientas peor. Pero bueno, sentimientos aparte, en este juego serás altamente recompensado cuanto más maltrates a este dummy. Ya sea con tus torpes puños o agarrándolo para electrificarle. Crueldad extrema, por lo que veo. Ah, por cierto, si usáis mucho la luz se irá con frecuencia. Utilizar esta palanca para restaurarla. Y apagad alguna luz, hombre, que luego se nota en la factura. Eh, eh, bueno, ¿por dónde iba? Ah sí, cuanto más pegues a este dummy más se te recompensará. Y con esas llaves que te dan, podrás comprar nuevos objetos para hacer la vida de este dummy todavía peor. Llegando al punto en el que puedes acabar con él. Y ale, a volver a empezar. Con lo que como puntuación final, Interactive Intimate se va a llevar una puntuación de Unianut Malvado, Unianut Repartidor de Toñas y un dummy asustado. Número 3. Rogue Crash. Y pues ahora que ya hemos destruido ciudades y hemos maltratado NPCs, pues ahora como no, toca destruir coches. Rogue Crash es un juego que se centra única y exclusivamente en tener buenos accidentes. Eh, ¿y el accidente? Bueno, comentar que en Rogue Crash contamos con una gran variedad de modos y mapas para elegir. Yo sinceramente, os recomiendo ir al mapa clásico, que es en el que más gente hay. Porque si entráis en un mapa sin gente, ya os digo que aburrido va a ser un rato. Pero bueno, una vez entréis en un mapa, lo primero que tenéis que hacer será seleccionar un coche. Cabe decir que hay muchísimos para elegir. Y lo siguiente, no creo que tenga demasiada ciencia, simplemente a tener accidentes con otros jugadores. Pilla toda la velocidad que puedas y envíste a otros coches. Deciros también, que si estáis un poco aburridos del modo multijugador, o os va un poco lag, que también puede ser. También contamos con varios escenarios de un solo jugador, donde os pondrá bastante a prueba. Son algo difíciles y os recomiendo bastante jugarlos. Con lo que como apuntación final, Rockrath se va a llevar a una apuntación de un Ianud Conductor Loco, un Ianud Coche y un Ianud de Plata. Número 2. Nuke Sight. Para este puesto número 2 os traigo un juego educativo. Ya que si algún día cae una bomba sobre tu casa, sabrás qué hacer. Y luego dicen que los juegos de Roblox no enseñan nada. Pero bueno, al lío. Nuke Sight es un juego de supervivencia bastante extremo. Ya que no se sobrevivir a desastres cualquiera, sino a bombas nucleares. Lo raro es que alguien consiga sobrevivir alguna vez. Y respecto a las bombas con las que cuenta el juego, cabe decir que no todas son iguales. Algunas son más devastadoras y tienen efectos diferentes. Lo importante es que al principio de cada ronda tienes libertad para votar a tu favorita. Y una vez entres en el mapa, lo mejor para sobrevivir es que te metas en el búnker. Y a veces ni esas, porque siempre está el típico listo abriendo y cerrando la puerta. Pero bueno, básicamente estás tú, otros jugadores y un avión desde el que se lanzó a la bomba. Y un objetivo, sobrevivir a una bomba nuclear. Un objetivo bastante sencillito. Con lo que como apuntación final, Nuke Sight se va a llevar una apuntación de un Yanut Átomo, un Yanut de Oro y un Yanut muy asustado. Número 1. Kit Battle. Y ya para terminar, tenemos uno de esos juegos aleatorios que tanto nos gustan. De esos en los que hay que darse de toñas y en el que todo es impredecible. Madre mía, Yanut Helicóptero. Pero bueno, antes de entrar a luchar, debemos elegir un kit entre todos los que hay. Aunque eso sí, algunos son de pago. Gracias, me gusta el dinero. Una vez encontréis uno gratuito y que os llame la atención, pues entraréis ya a daros de toñas con otros jugadores. Ya sea con kits más o menos normales, como pueden ser espadas, o kits completamente aleatorios. Como puede ser este, que lanza notificaciones de Discord. What the fuck. Ya veréis que en tema de kits, armas y habilidades, el juego tiene bastante variedad. Y en mi humilde opinión, el kit gratuito más roto de todos es el del conserje. Empieza a girar con la fregona y no hay quien le pare. Con lo que como puntuación final, Kit Battle se va a llevar una puntuación de un Yanut aleatorio, un Yanut de Oro doble y un Yanut de pelea. Y claro está, el primer lugar en esta lista. Y eso ha sido todo chicos. El avatar de hoy se lo va a llevar Johan Sebastián por su avatar modo empresario. Además tiene el guante de midas, o sea, que en su momento tuvo el nivel más alto del Builders Club. Un grande. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Además de a fernandoxd356 por boostear el canal de Discord. Se agradece mucho la verdad. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludo y hasta la próxima.